boom y surgen las noticias aquí en ex.com aquí nuestro amigo jack de rippler dice breaking ripple pues ha anunciado un mayor partnership en japón y corea del sur que rippler pues está entrando en una estrategia para su partnership con el futuro futuro metaverso futuro verse de que es más o menos un a para los metaversos para la tecnología y compañías de los metaversos allá para así estar mandando cada custodia cada cada transacción más segura y para cualquier solución de una de rippler que pueda estar manejando y haciendo así que eso es buena noticia porque sabemos que están utilizando y van a utilizar ripple como método para hacer todo tipo de transacciones para el financiamiento para el dinero para todo lo que vaya a estar pasando con todo el financiamiento global y eso es buena noticia viendo rápidamente ahorita el precio de xrp ahorita mismo pues estamos viendo velas rojas todavía hasta ahorita que es un buen momento todavía si viste mis últimos vídeos que todavía es un buen momento para montarse y agarrar sus xrp antes de que llegue a ese dólar porque de segurito llegando a ese dólar ya no van a detener a xrp yo creo que nunca vamos a estar viendo otra vez estos precios ya desde que empiece a pasar su all time high pasando ese dólar olvídense de 50 centavos 56 centavos 60 centavos así que si ya aprovechaste a incrementar tus posiciones o montarte a estos precios es solamente cuestión de detener viendo las velas ahorita mismo que si estuvimos aquí abajo luego volvimos a subir llegamos a una máxima de 57 centavos y luego pues ahorita estamos viendo esa vela roja que se está formando porque personas que sacaron pues ganancias están ahorita mismo vendiendo no importa de eso se trata se trata de comprar un precio bajo y vender a un precio alto muchos se preguntan pero qué momento es donde yo debo de vender qué momento es donde yo debo de comprar si estás haciendo day trading si eres una persona que estás haciendo trading en la mañana en la tarde o en cualquier momento que estás esperando ese momento de comprar abajo y vender arriba pues solamente te recomiendo que cheques las velas cheque los análisis cheques también cómo se está formando esas velas por medio del mercado y por medio también del volumen de las monedas por cada cinco minutos 15 minutos los en view trading ahí puedes ver todo eso de segurito vas a poder sacar algo de ganancia pero también puedes estar perdiendo también lo que estés invirtiendo por ahí dependiendo en qué momento te vayas a salir y en qué momento te vayas a montar pero todo marcha bien 56 centavos todavía en un precio bien bien barato ya con la custodia con todo lo que vaya a estar haciendo de replay ya que se está montando en más países como por ejemplo aquí estamos viendo pues que está en japón y en corea del sur haciendo todo eso yo creo que esto va a reventar así que no te quedes atrás no te quedes afuera de todo lo que podamos hacer con xrp yo estoy entrando de lleno con xrp porque eso yo creo que si nos va a ayudar a mucho que estamos deteniendo la moneda la mayor clave es detener a un precio clave para tu inversión regresamos a un vídeo no te vayas porque venimos con mucho más